Métete a uno de los cuartos. A ver, a ver, ¿a dónde vas o qué? Voy a escuchar lo que está pasando. ¿Y quién es ese que llegó? Un venezolano agente de la DEA que ha fregado de lo lindo. ¿Cómo por qué te voy a dejar ir sola, eh? ¿No tendría yo que protegerte? Pues, ¿será porque yo tengo un arma y tú no? Está bien, me casas, chamaco. No me caso, métete. Un artista como Sebastián Almagro no desaparece así para buscar inspiración. Su familia no sabe de él, hace mucho que no las llama. Pues, lo poco que compartí con él, él no era muy apegado a su familia. A él le gustaba viajar, ¿no? Tenía planes de ir a la India, a Tailandia, a Vietnam. Tal vez anda por allá de mochilero. Sí, pero no hay registro de salida de la inmigración. Lo siento, Salazar, pero no sé cómo puedo ayudarlo. Pues, la verdad es que voy a estar un tiempo aquí en México. Me gustaría saber que él está bien después de la bronca en que se metió. No, no se metió él. Lo metió usted. ¿Y para qué? Para poder chiquitarse a los casillas. ¿Para poder joder a mí? ¿Qué le pueden entender en su cabeza tan chiquita que alguien quiera salir adelante independientemente de los negocios de su padre? ¿No lo pueden creer? Para mí no es tan fácil creerlo como para usted, Ruth. El narcotráfico estanco les está tragando a la familia sin distingo de clases sociales. ¿Es eso lo que usted quiere para su hijo? Ese es el mundo que quiere para él, Ruth. Ese es el mundo que quiere para él. La espada. ¡Voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos para rato.